¿Y por qué la acuso? ¿Podría parecerse que estoy haciendo el trabajo sucio de López? No, le estoy quitando la ficha a López, la ficha que López destapó, la ficha que es una candidata a modo, una candidata que él puede en que el momento que él quiera poner y descarrilar o tenerla contra la pared. ¿Entiendes que es juego de ajedrez? ¿Entiendes la astucia de López Obrador? No es ningún tonto ni cometa errores al estarla inflando para tenerla a modo como tuvo Alejandra del Moral para levantar la mano de Delfina. Esta película ya la vimos en el Estado de México y a la gente que juega damas chinas o damas no entiende el ajedrez, no entiende las jugadas. Gilberto Lozano se adelantó y busca verdaderamente quitar este candidato a modo que tiene López. Dios te bendiga, Dios bendiga a México.